Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Instituto Cervantes. Hoy nos reunimos con el Círculo de Orellana en el marco de la colaboración que mantenemos desde hace dos años a través del ciclo Españolas por descubrir, del que hoy inauguramos la tercera edición. En este proyecto común queremos hacer visible el trabajo y la personalidad de mujeres que por su talento, su perseverancia, su inteligencia, su valentía, fueron y siguen siendo un referente y un ejemplo. Estas pioneras nos hacen reflexionar sobre los derechos conseguidos y los que nos quedan por alcanzar. En esta conferencia que celebramos hoy repasaremos la vida y la obra de Carmen Mir, diseñadora de moda y empresaria de fama internacional que formó parte de la alta costura española con su propia casa de modas, Carmen Mir. Contamos con la presencia de tres personas que nos guiarán en la tarea de conocerla. Elisa Lacambra, nuera y socia en muchos de los proyectos de Carmen Mir y su nieto Gabriel Masfurrol, nos hablarán de esta gran emprendedora desde un punto de vista más personal. También nos acompaña Lorenzo Caprile, modista, diseñador de ropa y creador de vestuario para cine, teatro y danza. Ha alcanzado gran popularidad con el programa Maestros de la Costura, pero a esta faceta se suma la quizá menos conocida de ser un gran amante de las letras, licenciado en lengua y literatura por la Universidad de Florencia. Es además autor de libros como de qué hablamos cuando hablamos de estilo. Acompañarán a nuestros invitados Leticia Espinosa de los Monteros, fundadora y presidenta del Círculo de Orellana, sin cuya aportación este ciclo de conferencias no podría tener lugar y a la que ahora paso la palabra para que introduzca a los conferenciantes. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de este tercer ciclo de españolas por descubrir que el Círculo de Orellana viene realizando en colaboración con el Instituto Cervantes. Me van a permitir, en primer lugar, que dé las gracias al Instituto Cervantes. Gracias, secretaria general, por habernos acompañado y por las palabras que nos has dedicado. Pero especialmente porque gracias al Instituto Cervantes se ha trazado esta alianza con nuestra organización que permite y nos permite divulgar la labor de grandes mujeres españolas que, siendo peoneras, supieron cumplir sus sueños con esfuerzo y con valentía. Hacerlo de la mano de esta institución española de máximo prestigio es, la verdad, una enorme responsabilidad para todas nosotras, para todas las orellanas. Y, además, hoy quiero destacar que en esta sala se encuentran presentes muchísimas de las socias orellanas que estáis aquí. Gracias, de verdad por hacerlo posible. Detectar el talento femenino, ponerlo en valor y divulgarlo es nuestra misión y, para ello, necesitamos unirnos a muchas personas, a instituciones y a empresas que quieran ayudarnos. Sensibilizar a nuestra sociedad es un reto y, por ello, os necesitamos a todos, sabiendo que la sociedad somos todos. Nosotras, como sociedad civil, decidimos iniciar esta actividad para ayudar a generar referencias, sabiendo que los sueños se consiguen con voluntad, con esfuerzo, con compromiso y mucho trabajo. Y eso hay que decirlo. Y por eso hoy quiero agradecer especialmente a las personas que nos han ayudado a que Carmen Mir esté hoy con todos nosotros. Empezando por Lorenzo, Lorenzo Caprile, que la verdad es que no dudó, Lorenzo, no dudaste ni un minuto en coger el teléfono cuando te propuse hablar sobre Carmen Mir y unirte a este círculo orellana. Ya te habías unido porque has colaborado con nosotros, pero la verdad es que en esta ocasión lo dijiste de inmediato. Gracias por compartir este encuentro. ¿Y qué voy a decir de Elisa Lacambra? Elisa, gracias de verdad. Es todo un honor tenerte con todos nosotros hoy. Una persona que ha sido amiga, compañera, socia y nuera de Carmen. Todo a la vez. Todo a la vez. Y la verdad es que por eso tener la oportunidad de tenerla con nosotros, que aportes, anécdotas, el trabajo, porque ambas fueron dos grandes pioneras que trabajasteis muchísimo y nos habéis abierto un camino enorme a las demás. Así que muchas gracias por estar aquí. También quiero dar las gracias a Gabriel, a Gabriel Masfurrol, uno de nuestros grandísimos empresarios. Gracias, Gabriel, porque la verdad es que también desde el principio nos has contagiado toda tu ilusión, tu emoción y tu entusiasmo por poder estar con nosotros. Ha colaborado dándonos un montón de imágenes que ustedes van a ver algunas de ellas y haciendo que este encuentro sea posible. Por eso, Gabriel, gracias de verdad por unirte a las orellanas. Quiero también agradecer a dos instituciones, a Radio Televisión Española, que nos ha cedido un corto que ustedes verán al final y con que vamos a terminar clausurando este homenaje a Carmen. Nos lo ha cedido y por eso quiero agradecerles. También a Radio Nacional de España, que a través de Radio Exterior ha concedido un espacio en uno de sus programas, punto de enlace, precisamente a partir de mañana con Lorenzo y con Elisa, para que nuestras españolas estén también en Radio Exterior y lleguen mucho más lejos. Por tanto, nosotras se pueden imaginar que estamos verdaderamente entusiasmadas. Y por último, y antes de cederles la palabra, quiero dar las gracias a todo el público, porque es un público fiel que nos sigue, no solamente presencialmente, sino además también por redes sociales, por YouTube. Sé que hay gente también arriba. Hoy ha sido un día muy complicado para venir a Madrid aquí, porque ya sabemos los problemas que tenemos y, sin embargo, hemos tenido aforo completo desde el principio y seguimos con el aforo completo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y ya sin más, voy a ceder la palabra a Lorenzo, que nunca me deja presentarle y, por supuesto… Pero bueno, yo lo único que quiero decirle de Lorenzo es que todos conocen el trabajo y la obra de Lorenzo. Pero lo que también quiero decir es que él se formó, él es una persona con una voluntad tremenda, absolutamente comprometido con su trabajo y un gran trabajador y, además, es un amante de la belleza en todas sus dimensiones y amigo de sus amigos. Por eso… Lorenzo… No vamos a echar a llorar, Leticia. No. Hay que hablar de carne en mí. Por eso, ahí vamos, pero yo te lo agradezco. Es que nunca me deja que diga nada de él y por eso he aprovechado y lo digo. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Y es un honor, pues, abrir, ¿no? Esto es el ciclo, la elección inaugural, ¿no? De esta temporada. De este año. De este año 2019, el primero. Sí. Pues es un honor y empezarlo con una figura tan importante para la moda española como ha sido Carmen Mir. Dije que sí enseguida, cuando me lo propuso Leticia, por supuesto, por Carmen Mir, que es una gran dama, como digo, de la moda española y, desgraciadamente, una gran olvidada también. Y porque continuaba de una manera algo que ya empezamos en el círculo el año pasado con una brevísima exposición sobre dos grandes damas de la moda española que fueron Flora Villarreal y Sofía Torga de Caruncho. Flora Villarreal como gran modista de la alta sociedad madrileña de los 40, 50 y primeros 60. Y Sofía Torga de Caruncho, pues, como la inventora de lo que hoy se conoce como estilista, que lo dices así y suena, madre mía. Pues nos contaban sus hijos cómo tenía que viajar a París, de eso nos contará la aventura. Es que su marido tenía que firmarle una autorización para cruzar la frontera y para convencer a los guardias civiles que no se estaba escapando de casa y abandonando el hogar conyugal. En cuanto a la exposición de hoy, deciros que no quiero decepcionaros, pero que la gran protagonista hoy es Elisa. Yo la voy a tirar de la lengua porque es inútil que yo recite cosas de tercera y quinta mano cuando tenemos aquí a la primera mano, que lo vivió junto a su suegra, que eso también es un gran mérito. Trabajar junto a una suegra, ¿a que sí? Eso también hay que destacarlo, Elisa. Aprendí mucho de ella. Lo bueno y lo malo. Y lo bueno y lo malo. Y también, por supuesto, pasarle la palabra, que interrúmpeme todas las veces que quieras, a Gabriel, que es el que me ha ido pasando todos los datos de Carmen que llevo estudiando en este último mes. Para ilustraros unas pinceladas sobre Carmen, nació a principios del siglo XX en Manresa, si me equivoco en algo, me interrumpí, sed, en una familia de tradición textil, porque su padre poseía una pequeña fábrica de creación textil, y además, por lo visto, pues era un personaje muy a la vanguardia, muy innovador, al que le gustaba profundizar, investigar en las nuevas tendencias, en los nuevos tejidos, y apoyó desde un primer momento, cosa rara en aquella época, la vocación por la moda, por la modistería de Carmen. Abrió un pequeño negocio en Manresa, que se vio interrumpido lógicamente por la guerra civil, y desembarca en Barcelona en los años 40. Y allí, si no recuerdo mal, establece ya su primer taller, en los años 50, va creándose un nombre y una clientela, pero digamos, el boom de Carmen Mir comienza en el año 64, cuando la todopoderosa cooperativa de la alta costura española, que desgraciadamente ya no existe, la, digamos, invita a formar parte de ese club selecto de creadores que existían en España. Estamos hablando de figuras como Pedro Rodríguez, Santa Ularia, Pertegaz, en el dique flotante, que creo que ella sustituyó, ocupó el lugar del dique flotante. Esta cooperativa de la alta costura, al margen de un apoyo institucional, que ahora echamos mucho de menos, ayudaba a todas estas firmas, en unos años que eran complicados, a salir al exterior, a participar en ferias y a facilitarles todo la venta al extranjero, con los permisos, con los aranceles, incluso había una pequeña línea de crédito, si no recuerdo mal. Vamos, igualito a lo que sucede hoy. Y digamos que el periodo de oro de Carmen Mir fueron los años 60 y los años 70. Quiero situar esto en contexto porque tanto Carmen Mir como todos sus compañeros de la cooperativa de alta costura vivieron unos momentos privilegiados, unos momentos dorados de la moda en España debido a la situación política y social. No me voy a meter en dibujos porque seguro que me pincho. Esto quiere decir que por el momento político todas estas firmas podían permitirse talleres, el vuestro era de 150 personas, pero Pertegaz, según me comentó a mi don Manolo, yo creo que exageraba un poquito, pero él me llegó a hablar de unas 600 oficialas entre Madrid y Barcelona. Yo creo que no. Lo dejamos en 300 quizás. Sí, 300. 300. Que don Manolo era un poco fantasioso. ¿A que sí, Elisa? Sí, pero si era feliz, hay que dejarlo. Efectivamente, que engloriaste. Además, aunque fueran 300, son unos costes laborales que hoy, desgraciadamente, son inadmisibles. Ojalá pudiera yo tener 300 oficialas, no las tengo. Desde un punto de vista social existía todo un mundo, que luego llegaremos a la parte triste de la historia, de clientas con determinados momentos del día y con determinados momentos sociales que demandaban ese tipo de producto. Luego lo veremos en el PowerPoint. O sea, había un momento de mañana, había un momento de almuerzo, un momento de cóctel o de primera recepción de la tarde y luego la gran gala de por la noche. Entonces, estamos hablando de una clientela que se vestía para ir a comer con las amigas, que se vestía para una merienda en casa de otras amigas o en un hotel maravilloso como era el Ritz de Barcelona, el antiguo Ritz, no la porquería que hay ahora, o que se vestía para una inauguración o para un estreno en el liceo o luego en el Real. Ese mundo, con muchísima tristeza, ha desaparecido. Eso es así. Sí, hemos conseguido muchísimos avances de todo tipo, pero por el camino se van perdiendo cosas. La democratización, la globalización, pues tienen su parte buena y gracias a Dios, y su parte mala, que todo este romanticismo, este glamour, como se dice ahora, que a mí me horroriza la palabra, pues ha desaparecido. Y con ello, estas casas de costura maravillosas, de las que Carmen Mir es una de las principales protagonistas, en un momento dado, con la muerte de Franco y en la transición a la democracia, ¿qué coincidió? Fue la tormenta perfecta. Que coincidió con la gravísima crisis de los años 70, que ahora la llamamos la crisis del petróleo, pero si hay aquí algún economista sabe que hubo muchas más cosas detrás. Provocó que prácticamente en dos, tres, cuatro años, todas estas casas prácticamente cerrasteis. ¿Es así o no, Elisa? Sí, sí, pero no se puede aguantar. No se puede aguantar. No se podía aguantar. Algunas intentasteis el paso al pret-a-porter, como fue vuestro caso, pues luego nos lo contarás, lo intentasteis. Nosotros tuvimos suerte del pret-a-porter. Otros, como por ejemplo el maestro Pertegaz o Helio, que desgraciadamente nos ha faltado la semana pasada, no lo consiguieron, por no hablar de Pedro Rodríguez. Bueno, el número uno. El número uno, con permiso de Doña Sonsol y Anzol, que está aquí. Vamos, Pedro Rodríguez cerró de la noche a la mañana y prácticamente todo un mundo que desapareció. Eso para… quiero que os situéis en ese contexto, en el sentido, y lo vuelvo a insistir, que esa edad de oro de la moda y de la costura española se vio favorecida, surgió porque existían todos los elementos, todos los ingredientes necesarios para que sucediera así. A mí me encantaría que vinieran clientas a mi taller a encargarme algún abriguito de entretiempo, que es una expresión que no existe ya, o algún camisero maravilloso para ir de compras con las amigas un sábado por la tarde. Pero es que ese mercado ya no existe. Y ahora, los que nos dedicamos a la confección a medida, vivimos de las benditas bodas, que el día que nos dejan de celebrarse nos vamos a la porra. Suerte de las bodas. Suerte de las bodas, que todavía no nos dan de comer. Dicho esto, si quieres ir pasando un poco el mini PowerPoint. Bueno, aquí ayudadme vosotros, porque yo a muchas personas no las conozco, Gabriel, por supuesto. Carmen Mir, aquí que estaríamos. La jefa. Como en los años 60 más o menos, ¿no? Sí. Aproximadamente. Que fue quizás su gran momento, vamos a decir, del 64 al 74, 75. Que fue cuando abristeis la tienda aquí en Madrid, en Velázquez. Sí, en Velázquez. Fue aproximadamente en aquellos años. Sí, más o menos que lo mismo. Como teníamos clientas catalanas y clientas madrileñas, nos decían, ¿por qué no venís a Madrid? Y mi suegra, que enseguida nada más le decía una cosa, ya cogía el cohete e iba, y yo también, pues, hacia Madrid. Bueno, de hecho fueron, yo diría, y ahora se habla de los commuters, las personas entre ellos, pues, que alternamos Barcelona-Madrid y el puente aéreo famoso, ellas fueron las primeras mujeres que durante años, Barcelona, dos, tres días Barcelona, dos, tres días Madrid. Mujeres. Hace 60 años. De eso hablaremos, hablaremos después. Mira, sí, sí. Aquí sí que me... Mira, ahí estás tú, Elisa, jovencísima. Si estás igual. Porque tú empezaste como modelo, realmente... Empecé no bien bien como modelo. A mí me gustaba mucho la creación y no sabíamos qué hacer. Entonces, un día, una amiga mía dice, vamos a ir a ver a Carmen Mil, que te va a gustar lo que pasa, y le enseñé. Fui a ver la colección, entonces, Carmen Mil, en un momento, me dice, oye, dice, veo que te gusta la ropa y veo que te gusta esto, dice, ¿por qué no me haces de maniquito? Digo, yo sí lo he hecho nunca. Dice, sí, 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 tú ven aquí conmigo, yo te enseño a pasar, pasas para arriba, pasas para abajo, me coge otro maniquí, enséñale a pasar. Y yo estaba como atontada, ¿eh? Me pusieron un vestido, un sombrero, un collar, me dieron un empujón y al salón me encontré. Y allí empecé a andar. Os pongo en situación. Esa es la primera situación. Cuando Elisa habla de maniquí, de modelo, no son los desfiles que estamos acostumbrados hoy, que es de todo menos desfiles, son shows, es circo, es espectáculo. Cualquier casa seria, como lo era Carmen Mir, tenía en plantilla dos, tres, cuatro, cinco modelos, que se llamaban modelos de cabina. Yo tuve el privilegio de trabajar, cuando empecé muy jovencito, con una de ellas, con Carmen Abreu, que ya se había pasado al otro lado. ¿Tú te acuerdas de Carmen Abreu, que era guapísima? Que había sido modelo de cabina de Pedro Rodríguez en Madrid. Y bueno, pues estaban todo el día en los salones con su batita. Con la batita blanca. Llegaba la clienta. Y les hacían poner los vestidos. Para pasarlos por el salón. Y la clienta tenía su carne, su pequeño libretita, y apuntaba. Pues este sí, este no, este me van a cambiar el cuello, este lo quiero en este color. O sea, estamos hablando de un mundo maravilloso. Oye, ¿sabes más? ¿Sabes más que yo? ¿Qué no, hombre? Un mundo maravilloso, del que son soles también. Nos podría contar muchísimas anécdotas de la Casa Valenciaga, que desgraciadamente ya no existen. Ay, Valenciaga, Valenciaga. ¿Y ahí con quién está Carmen? ¿Ese eres tú, Gabriel? Sí, ese soy yo. Sí, para la gorrita. El perro no, ¿eh? El perro no. Este soy yo. Sí, sí. Y ahí creo que está recibiendo el premio, los importantes, puede ser. Importantes de Barcelona. De Barcelona, ¿no? Sí. Y ahí está, bueno, esta es la madre, ¿no? La madre de Carmen. La madre de Carmen. Esta es tu abuela. Sí, sí. Y creo que el de la gorrita soy yo. Pero que por favor, que nadie tome nota. Era el más guapo de joven, de pequeñita. Está va mono, ¿eh? El taller, ¿no es el taller de la rosa? Sí, es el de la madresa. Es donde dice, ¿o ves, Carmen Mir? Y estas eran las oficiales, aprendizas y ayudantes. Que había de todo entonces. Qué bien. Y estos son los diseños. Para que entendáis cómo funcionaba una casa de costura, las niñas entraban como aprendizas, luego pasaban a ayudante de mesa, oficiala de segunda y oficiala de primera. Exacto. Y luego, en los grandes talleres de costura había tres grandes secciones a grosso modo. La sección de sastrería, que era la prenda de manga. Sí. La sección de fantasía, que era todas las gasas, los crepes, los bordados, los trapeados. Y luego había la reina de los talleres, que era la sección de novia. Uy, las novias, las novias. Todos hemos tenido suerte de las novias. Todos, todos, porque nos han dado mucho, y nos seguirán dando, por lo menos a mí, espero, mucho de comer. Nos han dado de comer. ¿Quién hacía los bocetos en la Casa Carmen? Mira, nosotros dos dibujábamos, pero dibujábamos mal. Pero dibujábamos para que nos entendieran en el taller. Decíamos los dibujos y marcamos dónde iban las pinzas, dónde iban las costuras y todo esto. Y entonces, los dibujos estos tan bonitos, teníamos un dibujante que nos lo hacía. De que no es mérito. Nosotros, nuestro era de taller. Tú ya me entiendes, ¿no? De qué va. Y supongo que el público también lo debe entender. Que en el caso de Valenciaga, que me contradiga Sonsoles, era Ramón Esparza, es el dibujante, ¿verdad? El ilustrador. Esparza, sí, ya lo conocí. Aquí voy a dar mi opinión, Gabriel. Por supuesto, todo el trabajo de Carmen es excepcional, pero mi parte favorita de la Casa Mir es la sastrería. Para mí es, era impecable. Éramos nosotros. Impecable. No es por decirlo, pero Valenciaga fue el primero que hizo el doble faz. Cuidado que está aquí Sonsoles, ¿eh? Que te pega. No, no, no. Primero, Valenciaga. Pero después de Valenciaga fue Carmen Mir, en toda España, que hizo los reversibles. Que era un trabajo, ya lo sabéis, que era entreverir una costura y hacerlo, y todo a centímetro. Y a mano. Y a mano, todo a mano. Plaquear todo el género. Tú ya sabes replaquear, que en aquel tiempo las planchas eran de gas. Y allí la oficiala planchando para que nos encogieran. Y después el trabajo. Fue una locura. Nosotros trabajamos mucho. Mira, todas estas prendas de aquí, puede que no sean ni tocadas. Todo esto es doble faz. La capa también. Esta capa de aquí. Esta. Esto no, esto era un brocado. Este fue el mismo mundo. Mis mundo que nos fotografió el traje. Carmen Mir, en su época, digamos, de apogeo, hoy la estudiamos porque introdujo en España lo que en París estaban haciendo creadores de la talla de Courrèges, que es el título de Valenciaga y de la talla de Pierre Carden. Estas formas muy arquitectónicas, muy secas, muy futuristas, es por lo que hoy, digamos, recordamos el trabajo de Carmen Mir. Y en traer tendencias en aquel momento muy a la vanguardia, como fueron la minifalda y unos años después la maxifalda, al primero de los 70. Es que en aquel tiempo había, en la costura, había cambios. Ahora ya no. Las temporadas no eran iguales. No, ahora ya no. La línea de trapecio, que sacó Cristian Dior. Decías, ¿qué va a pasar? ¿O este año? Misterio. Ahora no. Ahora todo centímetro para arriba, centímetro para abajo, pues no hay más solución. Ya no hay más para inventar. Otro momento del día, pues pequeños trajes de chaqueta o el camisero, pues para ir a comer, más ponibles, pues para ir a almorzar o lo que hablábamos. Lo que se hacía antes, es otro tipo de vida que se hacía antes que ahora en estos momentos. Es imposible hacerla. Todas con su sombrero, con su guante. La clientela era, la tenía en Barcelona y en Madrid. Y en Madrid. Sí, 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 sí. Pero luego también había una clientela internacional. Sí, eso lo van a ver. Vamos. Paso. Ese momento cóctel de fantasía, con los estampados, ese mono que a mí me parece… Aquel es precioso. Era precioso. Este no está en el Museo del Traje, mamá. Este está en el Museo del Traje. De Madrid, está en el Museo del Traje de Madrid. Este está en Madrid. Son cascabeles, son todos de cascabeles. Lo presentamos uno en blanco y uno en negro. Y el blanco se vendió, no sé de dónde ha ido, y ha quedado el negro, que es precioso. Bueno, precioso para nosotros. Y ya la gran noche. En ese día ahí… Están los salones de casa. En ese día ahí, con permiso de Elisa, vemos clarísimamente una influencia muy de Valenciaga, porque Carmen se declaraba admiradora absoluta. Cien por cien, cien por cien. Y yo también, ¿eh? ¿Lo llegó a conocer a don Cristóbal? No, pero a Pedro Rodríguez sí. Sí, uy, muy íntimos con Pedro Rodríguez. Pero a don Cristóbal no. A don Cristóbal no. Cuéntanos tu anécdota, que no te dejaron pasar a un pase en París, que lo tienes tú aquí clavado. Yo era recién casada, yo me casé muy jovencita. Y era el año 52, 53, que fuimos a París con mi suegra y yo dije, voy a intentar a ver si Valenciaga, porque no quería que los españoles le viéramos su colección. Usted ya lo debe saber. Y entonces digo, pues voy a intentar a ver si me cuelo. Entro a la tienda, digo, mire, me gustaría poder ver la colección y así, no sé, así, pero se abre el ascensor. Me meto dentro del ascensor, todo forrado de blanco, precioso, digo, ya está, ya podrás ver la colección. Y en el momento que se abren las puertas, me encuentro una madame francesa y me dice, no sepa posible, madame, usted es española y no puede estar. Y yo tenía 19 años, 19 años con la ilusión de poder ver un Valenciaga, ver al señor Valenciaga y no pude. Me fui sin conocerlo, pero bueno, me fui contenta. Estuve en la casa de Valenciaga. Y la novia, que creo que la de abajo, no sé si está entre el público. Esta es una clienta, una clienta. No sé si está, no sé si está, ¿sí? ¿Está? No, no está ella porque desgraciadamente ha tenido un pequeño problema y no nos puede acompañar hoy, pero creo que está en la sala. Nos las ha pasado ella, yo no sé si tú quieres contar algo. No, tienes un micro. Claro, es que no nos puede acompañar, pero encantadora. Tiene el traje guardado y ella tenía una anécdota genial, que si la quieres contar… ¿Tú eres su hija? ¿Eres su hija? Pues encantada, Cayetana. Bueno, es que esa es la foto. Yo no sé si tú te acuerdas de ella. ¿No? Bueno. A ver, nos van a contar esta anécdota. No, simplemente lo que ella quería contar y no ha podido venir, que estaba acabando la carrera de arquitectura. A toda velocidad hizo dos cursos en uno, mi madre, cuarto y quinto, porque se quería casar con mi padre, que es Stanislao Cuadrasalcedo, que es el que sale de la derecha. Entonces, de repente se dio cuenta que no tenía vestido, como dos meses antes, porque estaba estudiando. Y entonces conocí a Carmen Mir, porque había ido a Barcelona, se había hecho alguna cosa, y le llamó por teléfono y dijo, oye, ¿tienes algún vestido del último desfile, el de novia? Porque siempre había uno, ¿no?, de novia. Y me lo puedes mandar a ver si me vale. Entonces se lo mandó y le quedaba perfecto, según mi madre. Y se lo quedó, y es ese. Perfecto. Y que recuerda con mucho cariño todo. ¿Lo tiene el traje, eh? ¿Ah, lo tiene? Sí, sí, sí. Lo tiene el traje, lo tiene. Está perfecto, es de una seda así gordita, muy bonito. Lo del pelo también, unas flores artificiales de seda, que no se ven bien, pero... Bueno, intutivos porque nos hacíamos la mano. Como es lógico, y como cualquier otra casa de costura seria y con todas las de la ley, Carmen Mir también desarrolló... Los accesorios. Todo un conjunto de licencias, de complementos, siguiendo la estela, pues, de sus compañeros en París y del mismo don Cristóbal Valenciaga. O sea, si en los años 70 las cosas hubieran sido de otra manera, probablemente muchas de estas firmas ahora mismo ocuparían un hueco a nivel internacional más que merecido. Pero, desgraciadamente, pues, las cosas no fueron así. Pero, veis, llegasteis a tener también una línea masculina, también de perfumes. Sí, 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 se atrevieron. Las gafas, paraguas, los complementos... De hecho, Lorenzo, yo aún guardo un abrigo que de... ¿Camello puede ser, mamá? ¿Camello? Sí, de camello, que hicieron, y yo no sé cómo se atrevieron, pero se atrevieron porque eran muy atrevidas. Yo lo guardo en casa y lo tengo yo, sí, sí. No me atrevo a ponerlo porque hoy en día un abrigo camino. El clásico abrigo, pero el pie de atrás y la matingala con las solapas, con el pespunte hecho a mano. Por supuesto, los desfiles. Estos en Washington, los embajadores, Mary del Val. Mary del Val. Esta es mi suegra, que estaban guapísimos, y una maniquí nuestra. Presentamos en la embajada de Washington toda la colección. ¿Cómo fuisteis? Cuéntanos, ¿no? Sí, sí, que lo cuentes, mamá. Cuéntanos, mamá. ¿Cómo fuisteis? Porque, oye, de repente... ¿Cómo era en aquella época que dos mujeres viajaran desde España así? Hola. Pues como has dicho tú antes, con el permiso... De los maridos. De los maridos. ¿Vuestros maridos os pusieron impedimentos? No, no, no. Tuvimos la suerte de tener unos buenos maridos que nos dejaron hacer lo que queríamos. Nosotros se quedaban tranquilos cuando nos marchábamos. Por lo que yo sé, tu marido, el hijo de Carmen, que es tu padre, digamos que sacrificó un poco su verdadera vocación, que era la arquitectura. Es cierto, yo no sé, quería decirlo en algún momento, pero lo que ellas hicieron fue realmente impresionante. Es decir, yo vivía en una familia muy distinta a las familias de mi entorno, donde las mujeres eran las que empujaban, creaban, emprendían. Bueno, y estaban en primera línea y los maridos pues estaban atrás, pero... Y lo que hicieron ellas realmente tiene muchísimo mérito, pero también hay que reconocer el mérito de mi abuelo y de mi padre, que supieron dar un paso atrás y apoyarlas. O sea, no apoyarlas y renunciar a muchas cosas. Y yo recuerdo a mi padre, mi padre era un gran dibujante, le encantaba dibujar. Y bueno, yo estoy hablando de que era niño o adolescente, le preguntaba cómo te gusta tanto dibujar, por qué dibujas tan bien. Existe a mi hermana que ella también lo recuerda. Y entonces un día me lo contó, dice, mira Gaby, a mí me hubiera gustado ser arquitecto, pero pues para apoyar a mamá y a la abuela, pues no lo hice. Entonces yo creo que esto es una gran lección que hoy en día tendríamos que aprender, ¿no? Con Leticia lo hablábamos, es decir, que mujeres emprendedoras de hace 50, 60, 70 años realmente es un mérito tremendo, pero también es un mérito tremendo tener a tus parejas que te apoyen, que comprendan. Se vivieron momentos muy difíciles y siempre estuvieron ahí, en los buenos y en los malos. Entonces yo creo que esto para mí tiene mucho mérito. A mí fue una, para nosotros, para los hermanos, fue una gran lección y como digo, vivíamos en una familia distinta. Por esto ahora cuando en el mundo actual se habla de emprendimiento y de lo importante que es emprender y después de la igualdad de la mujer, pues si yo digo, pues si esto yo lo... Es un déjà vu, para mí es un déjà vu, o sea, para mí no es nada extraordinario. Una cosa que está ahora muy de moda, Elisa, ¿cómo conciliabas? ¿Sabes lo que es conciliar? No. Claro, yo tampoco. ¿Conciliar ahora en el lenguaje políticamente correcto de hoy en día? ¿Cómo te organizabas? ¿La casa, los niños, el negocio, los viajes, los desfiles? ¿Cómo te organizabas? Pues me lo organizaba. ¿Te lo organizabas? Me lo organizaba. Cuéntanos cómo. Mira, ¿mis duegras o yo? Hola, tu mamá, tú. Yo, yo. Bueno, pues cuando yo me casé, me casé con 19 años. Y entonces, yo no sabía de esto, me puse a trabajar. Mis amigas me dicen, oh, se ha casado Elisa, qué pena, tiene que trabajar. Era una deshonra trabajar en aquel momento. Y yo digo, pero si estoy disfrutando, me lo pasa bien. Entonces, en casa, éramos una casa familiar. Yo vivía con mis suegros, los abuelos y una tía abuela. Esto entré así yo, de 19 años, con toda una familia puesta. Entonces, el servicio. Y así fuimos trampeando la situación. Todo muy bien. Pero entonces yo, a mí la casa me gusta, la casa. Entonces, yo iba al mercado. Me gustaba comprar al mercado. Me gustaba ver la berluza, me gustaba ver la carne, me gustaba ver las verduras que comíamos en casa. Entonces, a la cocinera, ella me decía lo que quería y yo se lo compraba, pero sabía que era nuestro gusto. Esto iba yo a las siete de la mañana. Y después dejamos los niños al colegio a las ocho y media. Y a las nueve ya estamos en el taller. Y en el taller empezara a trabajar. Bueno, había la distribución de lo que has dicho tú, de fantasía, sastre, todo esto. Pero entonces nosotros probábamos, porque muchos no probaban. Había modistas que no probaban. Nosotros probábamos. Y cuando salían las cosas probadas, las dejábamos encima de una mesa, en el taller. Entonces, mirábamos los alfileres como los habíamos puesto y entonces afinábamos. ¿Qué es lo que me entiendes? Y cuando los teníamos afinados, cogíamos a la oficiala y le enseñábamos. Entonces, ya lo cogían, pasaban, ahora no me acuerdo, bueno, unos… Bueno, ya no es solo el nombre, ya hace tantos… El Banabar, pasaban esto, nos poníamos de prueba, entonces venía la señora, se lo probábamos y hacíamos tres pruebas. Y la terminada. Y luego ibas a recoger al niño al colegio. Y después ibas a recoger al niño al colegio. Sí, sí, el niño, los niños éramos nosotros. Y os va a gustar lo que voy a contar, ¿no? Si todo iba bien, porque claro, lo hemos dicho así muy alegremente, pero eran suegra y nuera. Suegra y nuera, que esto parece fácil. Muy difícil. A veces los cuchillos salían… Pero bueno, que los cuchillos volaran no pasaba nada. Pero yo recuerdo que a mí me regalaron dos veces dos guitarras y yo hacía así y salía la jefa y hacía así. Ahora yo podría ser un guitarrista de cine. Pero las guitarras aquellas no sobrevivieron 24 horas ninguna de las dos. Y esto era la conciliación. O sea que conciliábamos todos. Estamos en plan familiar ahora, ¿eh? No le gusta que cuente estas cosas, pero aquí estamos para eso, ¿no? Ah, sí, sí, para lo bueno y para lo malo. Y bueno, pues aquí hay un pupurrí… Laura Venezuela. A la que vestisteis en varias ocasiones. Sí, en varias ocasiones y después cuando presentó en Eurovisión, bueno, que cantó el la-la-la, Maciel. Maciel, el… Colaboraciones con el cine. Sí, esta era Rosana Podestá, una actriz incluyente. Y también guapísima. Guapísima. Esa es… Esa es… Esa es Laurita. Laura, Laura, sí, sí. Y luego, cuéntanos el desfile con motivo de… Cuando se hizo… De la aterrizaje en la luna. De la aterrizaje en la luna. Entonces, pensamos nosotros en hacer una colección y inspirarnos en un astronauta. Hicimos ese traje en género reversible también, ¿eh? Todo reversible. Entonces, bueno, el casco con cartón, bueno, podemos imaginar todo lo que decimos porque buscamos todos los materiales para poder hacerlo. Y quedó muy bien. Y entonces… Mamá, perdona, pero aquí hay que darle un poco de mérito también a papá. A tu padre. A papá. A tu padre. Papá. Sí, en el casco tenía muchas cosas. Sí, mi padre era un gran lector y leía unas revistas que en aquella época era Life y luego otra que se llamaba Mecánica Popular y todo el día estaba y eran manitas y tal. Y yo me acuerdo, porque esto yo me acuerdo, cuando hicisteis este traje, a ti, la abuelita y papá, los tres ahí puestos y tal, y al final salió esto, que luego fue una cosa realmente… desfilaron en un evento en Houston para celebrar el aterrizaje del hombre en la luna y los americanos, que debían pensar que íbamos en burro, vieron esto y dijeron, hombre, pues esta gente no lo hace mal. Hoy sirven unos aplausos y unos besos. Estuve encantadísima. Esta anécdota del traje de Houston me sirve para ilustraros. En ese sentido, esta poderosa y muy influyente cooperativa de la alta costura, apoyada por el Ministerio de Información y Turismo, logró en esos años dorados de la moda española no subvencionar directamente a los creadores, como hacemos ahora, y todo el mundo creo que sabéis cuál es mi opinión sobre ese tema, sino ayudar, favorecer a que se nos conociera fuera, abriéndonos las puertas de los mercados internacionales. Gracias a eso, Carmen Mir logró vender en Saks Fifth Avenue y en Berdorf & Goodman, en Nueva York. Berdorf & Goodman, en mi humilde opinión, es la mejor tienda de moda del mundo mundial. Si tú llegas a Berdorf & Goodman, si consigues que te dediquen un escaparate, ya estás, en mi humilde opinión, consagrado. O sea, igualito que hoy. Lo único que hacen las instituciones es que a Cibeles vayan las dos niñitas de Operación Triunfo, que nos van a dar muchísimo de comer a todos nosotros, porque se gastan mucho dinero en ropa. Cierro paréntesis. Son otros tiempos, por desgracia. En ese sentido, ese Ministerio de Información y Turismo, tan trasnochado y tan criticado ahora, se dio cuenta de una manera muy inteligente que podía utilizar la moda a su favor para ofrecer una imagen moderna y contemporánea y lavar un poco esa imagen trasnochada de España. Y, en fin, creo que ese ejemplo del traje de astronauta habla por sí mismo. El momento, la cabeza pensante de toda esta estrategia era Fragui y Barney. Ya, lo que pasa es que estamos diciendo cosas muy políticamente incorrectas, pero hay que decirlas. Estamos hablando del pasado, no estamos posicionándonos en nada. Estamos hablando de cómo fueron las cosas y fueron así. Y luego, perdón, y relacionándolo con lo que hablaba antes Elisa, cuando nos hemos reído del tema de la conciliación, también quiero haceros reflexionar, y dado que el Círculo Orellana es un círculo, sobre todo, de mujeres, cómo todas las profesiones relacionadas con la moda, con las prendas de vestir, con los complementos, con los sombreros, en fin, han servido históricamente, y no solo en España, para que la mujer saliera de casa y fuera independiente económicamente. Ese es un estudio, un ensayo que está por escribir, desgraciadamente, a ninguna editorial le interesa, porque no es comercial, porque lo leeríamos cuatro gatos, pero lo que ha influido en la emancipación de la mujer, todos los oficios relacionados con el vestir. O sea, una mujer y una máquina de coser se dejaba las pestañas y los ojos y la salud, pero era independiente. O sea, eso es algo muy importante. En un momento en el que, como nos dice Elisa, es que hasta para cruzar la frontera necesitabas la autorización de tu marido. Del todo, del todo. Y para firmar un cheque también. Y no podías tener una cuenta bancaria tampoco. En ese sentido, Carmen Mir, que estaba a nombre de tu padre, la sociedad, ¿o cómo? No, 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 no. Si te decir la verdad, a Lorezo no lo sé. No lo sé, pero no lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero sí es cierto que quien firmaba era mi abuelo y mi padre. Pero bueno, ellos para firmar pedían permiso a ellas, ¿eh? Hombre, claro. Si no, les machacaba la guitarra a la cabeza. Bueno, bueno. Si no había dinero en caja. Oye, te puedo garantizar, os puedo garantizar que eran dos santos varones. Pero dos santos varones. Pero santísimos, ¿eh? No, y dos santos varones muy inteligentes porque se dieron cuenta de lo que tenían al lado y hicieron todo lo posible para que eso surgiera y creciera. No, pero de verdad que sí. De verdad que fueron muy inteligentes porque ellas eran dos mujeres muy potentes, con mucha fuerza, y coercitar esto hubiera sido un pecado. Yo creo que eso es una muestra de inteligencia. Es decir que, y bueno, yo creo que también de conciliar, de conciliar. Pero yo lo recuerdo, y con mi madre lo hemos hablado muchas veces, yo recuerdo, y mi hermana Eli está aquí, nuestra infancia, por ejemplo, las actividades extraescolares y tal, mucho más con papá que contigo. O sea, nosotros vivíamos un mundo muy distinto, muy distinto. Y mis amigos o mis compañeros me dicen, ¿tu casa qué pasa? Y yo, la verdad, pues lo encontraba a la mar de normal y yo pensaba, pues no pasa nada, no pasa nada. Solo que luego con el tiempo, con los años, pues te das cuenta de que vivimos un mundo absolutamente único y muy avanzado, y muy avanzado, porque ellas eran mujeres muy avanzadas. Porque en aquella época no había horarios. Trabajábamos hasta las 10 de la noche. Entonces, en el colegio, yo a las tardes no los podía ir a recoger. Y entonces iban o su abuelo o su padre. Sí, normalmente el abuelo. Lleváis al médico, también os acompañaban ellos. Yo por la mañana hacía de llevarlos al colegio. Y entonces a la tarde, cuando llegaba en casa, llegábamos justo a la hora de cenar, bañarlos, estar con ellos y disfrutarlos los sábados y domingos. A veces, Loma, porque hasta a veces… Y los sábados y domingos también trabajábamos. En temporadas altas… Porque yo recuerdo, mamá, de pequeños, los sábados se trabajaba. Cuando se empezó la semana inglesa o una cosa así. Semana inglesa. ¿Verdad? Sí, o sea, los sábados se trabajaba. ¿Verdad que se decía Semana inglesa? Era esto, era otro mundo. Me parece que ya no hay más del powerpoint. Le dejamos el retrato, ¿no? Pon el retrato de Carmen, si quieres. Este. Ahí ya no he puesto. Sí. Esta fue la pionera. Y luego, para terminar, con mis pinceladas así un poco para que os situéis en el momento socioeconómico, esa edad de oro de la moda y de la costura española, repito, por el momento especial que se vivía, España, que siempre ha sido un país con una artesanía y una costura impecable, muy buena. De hecho, si nos remontamos al siglo XVI, principios del siglo XVII, en cualquier corta europea era algo de lujo el que el sastre fuera español. De hecho, los primeros libros de sastrería, los primeros libros de patrones son españoles y se conservan en la Biblioteca Nacional. El más conocido es el de la Rocha, siempre se me olvidan, la Rocha Burgen y Juan de Alzaga, me parece que son, del 1570 y algo. En fin. Esto viene a decir que siempre ha habido una tradición de unas manos primorosas, un amor por el oficio y una artesanía aplicada a la moda realmente de primerísimo nivel. Repito, por esas condiciones que se vivían en España en ese momento, en los talleres españoles la calidad y el diseño estaban al mismo nivel o incluso a veces a un nivel superior al que podíais encontrar en París o en Roma, pero diez veces menos. Entonces, esa clientela internacional de Leticia vino a traer a España porque se podía vestir maravillosamente bien, con una calidad impecable, pero muy bien de precio. Luego ya, pues la historia y la sociedad siguen su camino y los costes laborales son los que son y yo pues no puedo tener un taller de 150 personas. Tengo que tener un taller de 10 y los sudo todos los meses. Y puedes estar contento. Pero entonces yo creo que en París tenían siempre la parte que les apoyaba, que era el socio capitalista. Sí, eso. Y aquí no tuvimos la oportunidad de hacer esto. Y aquí vino el fracaso de la alta costura. Eso sí me gustaría porque es algo que desgraciadamente quizás ha sido demasiado reciente o nadie se ha ocupado de estudiarlo con profundidad. Que nos contarais cómo vivisteis esos años tremendos. De repente, que yo sitúo entre el 76, 77, 78, que de repente ¡pum! Que el teléfono deja de sonar y las clientas dejan de acudir al taller. ¡Desastroso! Yo te lo voy a contar porque además lo he contado… Que intentasteis adaptaros al pret-a-porter. Yo, yo, bueno, el que cuente una cosa yo contaré otra. No, 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 lo cuento tú, mamá. No, yo vi que la cosa se ponía mal y entonces digo, hemos de ir al pret-a-porter. Porque Carmen, ¿cuándo deja más o menos la empresa en tus manos? Bueno, mis manos cuando ella se puso enferma. Porque trabajábamos siempre conjuntamente, dibujábamos conjuntamente y todo esto. Cuando ella se puso enferma, entonces yo cogí y a la vez. Pero es que a Carmen, mi suegra, el pret-a-porter lo odiaba, lo odiaba. Cuando yo le decía al pret-a-porter es que le quería hablar. Lo tuve que hacer todo escondido. Entonces yo tuve que, no sé, un pensamiento. Llamé a una persona que hacía un pret-a-porter para otras firmas. Y entonces yo le dije, mira, me gustaría que vinieras a ver los modelos, poder hablar contigo y a ver si podemos hacer el pret-a-porter contigo. Vino, nos pusimos de acuerdo y sí, empezamos con él. Y lo primero que hicimos fue que Iberia nos pidió a tres o cuatro casas de alta costura. Hizo un concurso de dibujos y, bueno, Pertegaz, Elio Berayer, nosotros, no sé quién, otros más, presentamos. Y nosotros quedamos segundos. Elio Berayer ganó Elio. Y entonces con esto ya pusimos ya la firma de pret-a-porter. Y con esto pudimos nosotros resurgir con el pret-a-porter. Porque la alta costura se había terminado. Entonces nos quedaron unas clientas que teníamos nosotras, que en la boutique que teníamos nosotros en Bonifontestat, pues les hacíamos trajes a medida. Y entre una cosa y la otra, pues vamos tirando. Pero fueron años muy duros, muy duros. Yo viví la parte del apogeo de la alta costura siendo adolescente y viviendo muy bien, en casa vivíamos muy bien. Y gracias a ello, pues nuestros padres nos pudieron dar una magnífica educación y una magnífica formación. Pero luego cuando se produce esta crisis, por las razones que sean, pues lo pasamos todos muy mal. De hecho, pues yo estudié económicas y el objetivo era incorporarme a la firma y a lo mejor llegarla a dirigir. Que gracias a Dios no ha sido así porque con este par de señoras hubiera sido imposible. Pero no, a bromas aparte, bueno, nos tuvimos que buscar la vida a los hermanos, a ayudar a nuestros padres. Y mi abuela estaba ya enferma, mi abuelo ya había fallecido. Y fue francamente muy duro. Y sobre todo para nosotros, para ellos, y me imagino que muchísimo, ¿no? Pero para nosotros ver, porque estábamos en una edad que nos dábamos cuenta de lo que habían trabajado, de lo duro que había sido salir de la nada, llegar donde habían llegado y volver a bajar, era muy duro. Entonces, pues ahí fueron momentos difíciles. Y ella se reinventó, porque ella, esto que ahora se pone tan de moda, ella se reinventó. El preaporte, yo me acuerdo de las frases que me quedaban, ¿no? El pronto moda. El pronto moda es un poco lo que luego se ha exagerado y está haciendo Zara y Inditex y tal, ¿no? Entonces, yo veía cómo se iban reinventando, ¿no? Pero aún así lo pasamos mal. Y, bueno, fuimos redimensionando el negocio, fueron redimensionando el negocio. Nosotros les ayudábamos en lo que podíamos, pero cada uno por nuestro lado. Y, bueno, ella se quedó con la tienda, con la boutique. Y, bueno, hasta que a los 72 años le dijimos, mamá, ahora ya tienes que parar. Sí, sí. Y decía, no, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Y hoy qué voy a hacer? Bueno, y ahora es la reina de Barcelona, porque tiene amigas por todos los lados. Sí. Como nunca tuve, perdón, no tuve tiempo de tener amigas cuando trabajaba, pues ahora tengo tiempo de tenerlas. Bueno, y además, y me perdonarás, mamá, porque yo creo que estamos en familia. Ay, 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 ay. No, que sí, no pasa nada, no pasa nada. Ay, 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 ¿qué vas a decir? No, digo, sus amigas tienen 20 años menos. Ah, sí, todas son jóvenes. Y ahora voy a decir lo que no se debe decir nunca, pero yo creo que se puede decir, porque aquí la veis, que el aspecto que tiene mi madre, dentro de tres días cumple 86 años. Y lo que nos queda, y lo que nos queda. Y yo les digo a mis amigas, digo, yo tengo que estar con vosotras, porque vosotras me dais la juventud, las ideas buenas, y yo siempre voy con vosotras, no os marchéis. Dicen, no, no, pero si la juventud no es la... Claro, tú, 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 tú. Claro que sí. Dicen, porque eres más joven tú que nosotras. Claro, pues seguro. Y así estamos. Yo no sé si alguien del público también quiere aprovechar, porque como hoy estamos, es un pequeño coloquio entre todos, y ya que tenemos a Carmen... Una leyenda viva de... Ahí hay una, sí. Pongo la mano que se levanta. Sí. Ahora viene, ahora. En primer lugar, darle las gracias y felicitar al círculo de Orellana, una vez más. Por esta... Por traernos y por permitirnos estar aquí. Muchas gracias. Y luego quería preguntar, la formación profesional de Carmen Mir, ¿dónde aprendió, cómo aprendió, cuál fue el proceso de la costumbre? Trabajando. Trabajando. Aprendiendo desde el principio. Carmen Mir, ¿te refieres a su suegra? Por lo poquito que yo sé, se lanzó a la piscina. Ella sola, ella sola. Creo que su primer traje fue un regalo, un traje de chaqueta que le regaló a una amiga suya. A una amiga suya. Y después vestía a su hermana. Y ese traje de chaqueta gustó y ya montó su primer tallercito en Manresa. Pero estamos hablando, se ha llegado en 1903, en los 20, ¿no? Por ahí, cuando era poco menos de 20 años. Sí, sí, sí. Este trabajo, perdona, este trabajo, que esa es otra batalla que tenemos perdida. Porque ahora, no sé si sabéis, que si queremos tener a niños en prácticas, tenemos que cotizar por ellos. Que no se puede tener. Es la nueva ley. Esto es de hace muy poco. Con lo cual, todo este tipo de oficios, pero no solo hablo del mío, de modistería tradicional, de sastrería, pues cualquier tipo de artesanía, incluso la cocina. Me parece muy bien que haya escuelas, que les den un barniz cultural y unas nociones de economía. Pero este tipo de oficios es que se aprenden trabajando, se aprenden en la mesa, se aprenden practicando y equivocándose mucho, muchísimo, muchísimo. Y con alguien al lado que te esté diciendo, vete por aquí, vete por allá, que era un poco, pues, la pirámide del trabajo que he explicado antes. Entonces, entrábamos de muy jovencines y se iba subiendo en el escalafón, en la jerarquía de los talleres, pero no solo en la moda, sino en cualquier otra profesión. Y, desgraciadamente, pues, todo esto, por mucho soy de motivos, si no me voy a meter en dibujos, ha desaparecido. Y el ahora, el que chavales, me da igual niños o niñas, entren a formarse, pues, la cantidad que tenemos que cotizar, digamos, es mínima, es simbólica y se pagará porque hay que hacerlo. Pero en vez de favorecernos de alguna manera, es que nos están poniendo todos los días un bastón entre las ruedas. Es mi opinión, ¿eh? Igual esto es muy reaccionario a lo que estoy diciendo y mañana en el Instituto Cervantes me pone la cruz. Pero me has preguntado y yo lo tengo que decir. Fíjate que en la época nuestra, cuando acogíamos a las niñas, los padres estaban tan contentos. Que os pagaban. Que nos traían pollos, lo que tenían en las casas, las cestas de manzanas, porque cogíamos a las niñas. Porque estabais enseñando una profesión. Y agradecidas de que teníamos a estas niñas, agradecidas. Vuelvo a decir, y cuando a mí ahora, gracias al programa, se me acercan por la calle niñas y, sobre todo, muchísimos niños. Y les digo, ay, es que, no sé qué, he pedido a la máquina de coser y tal, y cobalo. Y digo, tú, aprende a coser. Aprende a coser. Porque te vas a dejar la salud, las pestañas, la espalda, que yo ya llevo dos hernias discales. Pero nunca te faltará trabajo. Nunca. Otra pregunta de ahí. Sí. Es María. A ver, te vas a preguntar, María, ¿eh? ¿Qué tal? Me ha encantado la exposición. Desde tres puntos de vista ha sido estupenda, divertidísima, entretenidísima, me ha encantado. Y yo quería saber qué había pasado con ese legado. Si hay alguien de la familia que… A ver, Gabriel. El legado, el legado. El legado de la postura. Bueno, yo te diría que el mejor legado que yo he recibido, y creo que mi hermana también… No, te pregunta. Si toda la documentación… Ah, bueno, esto ha sido a base de… Traces, catálogos… Nada, el legado a base de buscar, buscar y rebuscar. Por ejemplo, hoy luego se va a pasar un vídeo de televisión española que no teníamos identificado. ¿Ha salido? No, no ha salido. No, mamá, lo pasarán luego. Ah, vale. Buscar y rebuscar. Ella tiene cajas llenas de cosas y entonces pues rebuscando y tratando de archivarlas. No, no, mira, vamos a ver, te cuento, a ver si ahora soy capaz de responder adecuadamente. A mí me gusta la moda, a mí me encanta la moda y de hecho, pues, sí, sí, algún pinito hice con ella. Yo le dije, no, 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 por este camino no. Como la guitarra, pero tal. Y me encanta la moda, o sea, soy presumido, por ejemplo, a mi mujer le compro, yo siempre la ropa, siempre, o sea, viajo por todo el mundo y la acierto, tengo un 98% de aciertos, siempre me riñe porque me dicen, no me compres cosas, pero siempre la acierto. Con mi hija también. Papá, ¿nos vamos de compras? No sé si es porque acierto o porque pago. Acierta las dos cosas. Sí, ya dije que no. Y tanto que acierta. Pero sí, mi hermana, pues, lo podría contar ella que está aquí, de alguna manera estudió, dice que no quiere decir nada, pero ella estudió diseño y tal y decidió, pues, que no le gustaba. Y yo me arrepiento, es decir, si yo pudiera retroceder un poco, pues, me gustaría recuperar el legado. Es decir, de hecho, de hecho, y esto no te lo contaba mamá, hace poco tiempo, ay, la que me espera, con un grupo industrial muy importante de lujo internacional, me preguntaban si sería posible resucitar la firma. Pero la tentación está… Lo siento por la edad, si no, lo haría. La tentación… Si no, lo haría. Hay que decirlo, la moda hay que tener ahí dentro y disfrutas con ella. Yo lo siento, pero ni el teatro, ni el cine, ni todo esto, no hace como hacer un vestido, ni ver un vestido, ni tocar un buen género, disfruto con esto. Y por esto, cuando voy por la calle, a veces, pasa una chica que va vestida mona o de esto, y me giro a mirarla. Y digo, la gente se pensará que me la miro por otra cosa. Y me la miro por lo mona que está y por el vestido que lleva. Eso es inevitable. Y aún ahora, pues, me encanta. Y déjame que te diga una cosa que yo quería decirle hoy. Yo, gracias a haber vivido en la familia que viví, gracias a ello, ha influido en mi vida, y ha influido mucho en mi vida. Y mi vida está rodeada de mujeres. Yo soy empresario, he dirigido, creé mi propia empresa con una persona que está aquí, que es una mujer, que es casi como mi segunda hija. Empezamos de la nada, llegamos a ser 7.000 personas, y más del 50%, pero bastante más del 50% del equipo de directivo de mis empresas, de las empresas que he dirigido, y han sido unas cuantas, han sido siempre mujeres. No quiero decir que las mujeres sean mejores ni peores, ni los hombres mejores ni peores. Pero me siento muy cómodo, creo que la mujer tiene un espíritu de supervivencia impresionante, mucho más realistas que los hombres, que somos bastante zoquetes muchas veces. Y, bueno, yo creo que esta compensación, lo mismo que hicieron mis padres y mis abuelos, es decir, saber aflojar y crear esta armonía, es lo que yo creo que puede conducir a que el mundo vaya mucho mejor. Nunca, nadie tiene que estar por encima de los demás, ¿no? Y yo creo que esta es la gran lección que yo aprendí, y que es la que me llevo, la que me llevo. Mira, esto me estaba recordando, Gabriel, una cosa que no he querido, se me ha olvidado, perdonadme, que en ese sentido Carmen Mir, doble mérito, porque el mundo de la moda, sobre todo en aquellos años, y más dentro de la todopoderosa cooperativa de la alta costura española, era un mundo muy machista. Muchísimo. Muy machista, que sí, Elisa. Del todo. O sea, que en el 64 Carmen Mir pudiera ser aceptada en ese círculo exclusivísimo y con todos los honores fue realmente una proeza. El único que nos apoyó fue Pedro. Pedro Rodríguez. El único, porque a los otros que nos ponían voto. No, no, no. Bueno, y curiosamente, curiosamente, estamos hablando de moda de mujer. Pues ser... Pero a ver, que yo aquí voy a decir una cosa súper políticamente incorrecta. Ahora las cosas han cambiado, pero las mujeres, cuando hablamos de moda de mujer, son muy machistas también, ¿eh? Sí, sí, sí. No es lo mismo que se lo diga yo, que soy un hombre, a que se lo diga mi compañera Lola o una compañera mujer. Te voy a contar... Y ahí entramos en lo de modisto, modista, que es mi lucha particular. Esto es dura, ¿eh? Mira, Lorenzo, te voy a contar una anécdota, porque intenté hacer un poco de ensayo con mi madre este fin de semana y, como os podéis imaginar, no funcionó, porque acabé diciendo, mamá, di lo que quieras, porque lo harás igual. Entonces le dije, pero salió una conversación que hablábamos de esto, del machismo, y me dijo, voy a decir esto. Y entonces le dije, no, esto no lo digas. Bueno, pues puedes contarlo. Algunas clientes, ¿qué querías, mamá? Algunas clientes, ¿quién quería que las probara? No te entiendo ahora ya. Cuando se iban a probar, ¿quién quería que las probara? ¿Tú, la abuela o el sastre que teníamos? Sí, el sastre. ¿Quién? El sastre. El sastre. ¿Cómo has dicho que no lo dije? Ahora no lo digo. Bueno, habréis... Está bien, pero eso lo digo yo en detalle también, ¿eh? Oye, ¿habéis...? Hay muchas clientas que solo quieren que las pruebe Paquito. Sí, 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 sí. De verdad que es la primera vez que me cree en sus 86 años de vida. No sé si hay alguna pregunta más. Ah, sí, hay alguna. Mira, esta es mi hija. O sea, nieta... Y la nieta y la bisnieta. Eres bisnieta de Carmen. Yo no es una pregunta, yo solo la quería felicitar y decirle que estoy muy orgullosa, que mi tía y yo estamos muy orgullosas y que es el mejor ejemplo que hemos podido tener. Y que muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Creo que habían levantado una mano... Perdón. Ah, perdón, Carolina. ¿Se oye? María José. No, quería preguntaros si habéis tenido, qué reconocimientos habéis tenido, si habéis tenido algún reconocimiento oficial, homenajes y, no sé, si a lo largo de esta carrera los reconocimientos que habéis tenido, ¿no? Si estáis satisfechos con ese lado. Sí, más que reconocimiento, o sea, reconocimientos y premios, sí, cuando ellas estaban activas. Lo que pasa es que, bueno, vivimos en un mundo que es muy efímero y a la que desapareces, desapareces del todo. Y yo hace tres o cuatro días, pues, con Eli Beráñer, cuando ha fallecido, pues, realmente ha habido una repercusión muy importante. Cuando falleció mi abuela, yo no recuerdo absolutamente nada, ¿no? Bueno, no es que quiera comparar, porque dicen que las comparaciones son odiosas, pero no. Y por esto, y aprovecho, ¿no?, que quería agradecer, pues, al Círculo de Orellana y al Instituto Cervantes la posibilidad de, bueno, esto nosotros lo entendemos como un homenaje a mi abuela y a mi madre, ¿no? Y, curiosamente, aquí en Madrid, cuando nosotros somos catalanes, somos de Barcelona, o sea, que, de verdad, que muchísimas gracias, Leticia, Elisa, porque ella nos introdujo. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí. Mi madre, gracias a esto, hoy mi madre ha vivido un día extraordinario y súper feliz. Y solo por esto ya ha valido la pena. No necesitamos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, y termino, y termino, y termino, y termino con vos, maestro. No, yo no. No, sí, sí, sí. Oye, el hecho de bufón y ayudar a tu madre, que estaba asustadísima. Ay, Lorenza, ayúdame, ayúdame. Bueno, bueno, no sabéis, no sabéis cuándo se han encontrado. Bueno, mi madre se ha rejuvenecido. Porque hemos estado de costura de moda y nos hemos entendido perfectamente. Bueno, tantos así. Ha sido el mejor día de mi vida. Anda, anda. Bueno, y la doble alegría es que yo he acordado con Lorenzo que mi madre se queda aquí en Madrid a vivir con él. Y así la tenemos unos meses distraída. No, te lo digo, y lo digo en serio, que ahora el taller está muy aburrido, pero no hay nada que hacer. Pero en temporada alta, que está eso en ebullición, en junio, julio, que bien, veinte, quince días, trece, seis, y no te preocupes, que rejuveneces veinte años, no, treinta. No me hiciste disgusto a mi hijo. Oye, yo quería decir, Gabriel y Elisa, que nosotros cuando concebimos este ciclo, y todo el público que nos sigue lo sabe, siempre hablamos, traemos a un ponente para hablar del personaje que queremos recordar y hacer el homenaje. Pero siempre pedimos ver si existe alguien de ese entorno familiar o que le haya conocido para sumarse desde estas primeras filas a contar esa anécdota, ese testimonio, porque creemos que es fundamental ese punto de vista también del otro lado, que no es el ponente. Así que cuando tú me dijiste que, claro, teníamos a tu madre, y yo no me esperaba encontrar cómo está de magnífica Elisa, sinceramente te lo digo, pues claro, fue impresionante también para nosotros, o sea, que para nosotros ha sido maravilloso el poderla tener aquí, que formase parte de esta tertulia que hemos hecho con Lorenzo. Eso te lo agradezco en el alma en cuanto tú me lo dijiste. Y yo estoy súper agradecida por toda la tarde tan buenísima que me he hecho pasar.